A propósito, pues está el tema del aeropuerto de Santa Lucía. Terrible. Ahora ya escondieron también la información. Toda la información, los estudios. ¿Qué decir a eso? Es una cosa vergonzosa. Creo que tiene un significado muy inquietante, Ricardo, en la medida en que las presiones sobre los jueces, los argumentos, este argumento de seguridad nacional que está totalmente fuera de sitio y que debe preocuparnos, lo digo, porque es la antesala de un gobierno por decreto, que se salte todas las leyes y que empiece a gobernar por decreto, argumentando seguridad nacional en prácticamente cualquier cosa. Entonces, creo que es terriblemente inquietante, porque son los recursos a los que utilizan los regímenes populistas para saltarse la ley y para perpetuarse en el poder. Entonces, es muy preocupante, más allá de las cuestiones técnicas o de las sin razones técnicas, de los absurdos económicos, financieros, aeronáuticos que hay detrás de Santa Lucía. Me parece que el mensaje político es terrible. Gobernemos por decreto, argumentando seguridad nacional y entonces hagamos nuestra santa voluntad en este país. Esto ya no es una democracia. No. O no sería una democracia. Y son signos muy ominosos, Ricardo. Si uno imagina una gráfica y va uno ubicando puntos como que son las decisiones o acciones que va tomando el gobierno, que va tomando el régimen, y vemos y los unimos con una línea imaginaria y la proyectamos en el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que apunta a un escenario realmente desastroso, un escenario que los mexicanos no quisiéramos en verdad vernos involucrados. Entonces, creo que debe de preocuparnos mucho y esto debe de acicatear nuestras conciencias, nuestra capacidad de reacción, de participación, de involucramiento, pues para evitar estos desenlaces que pueden ser realmente catastróficos. El tema de Venezuela siempre está ahí y si nosotros observamos lo que ocurrió durante los primeros años del régimen chavista y lo comparamos con lo que está ocurriendo en México, encontraremos unos paralelismos verdaderamente aterradores. Y más aún porque lo que a Chávez le llevó varios años construir, aquí se está llevando a cabo en meses. Entonces, no es exageración, no es, digamos, asustar con el petate del muerto a la ciudadanía o a la población con el caso de Venezuela. Simplemente es analizar objetivamente las decisiones que ha tomado el régimen, la trayectoria que lleva y hacia dónde apunta para tener muy claro que pues estamos en un curso que nos va a llevar a desenlaces realmente pues muy, muy preocupantes. Gabriel Cuadri, cuando platicamos, como es el caso contigo y con otros especialistas sobre temas como el de Santa Lucía, pareciera que el presidente López Obrador no tiene asesores, no escucha a nadie o que de plano pues nadie quiere enfrentarse a él para hacer ver algunas cosas que son incluso de sentido común. Mira, creo que con el populismo autocrático ocurre eso todo el tiempo. Siempre los populistas y los autócratas están rodeados de una corte de apoyadores, de una corte que está dispuesta pues a recorrer el camino que el autócrata decida. Algunos creen bienintencionadamente que lo pueden controlar, que pueden orientar sus decisiones y entonces creen que lo mejor es participar, acercarse, dialogar, intentar convencerlo. Pero lo que nos dice la historia en los casos de autocracias, Ricardo, es que siempre acaban devorados por el autócrata, siempre. Y entonces las cosas se vuelven ya inmanejables y acaban muy mal. Esto puede acabar verdaderamente mal. Creo que tenemos que estar conscientes de eso. Y sobre todo cuando vemos que no hay capacidad de escuchar, no hay capacidad de razonar, no hay capacidad de poner los argumentos sobre la mesa o ante la opinión pública para tomar las mejores decisiones, de que estamos a merced de ocurrencias, de golpes, de una voluntad iluminada y que pues estamos viendo ya las consecuencias. Insisto, no tenemos más que proyectar lo que ha ocurrido hacia el futuro para darnos cuenta de hacia dónde vamos. ¿Qué pasa, Gabriel Cuadricón? La clase política mexicana. Hace un momento hablábamos de la sociedad que le parece muy atractivo, un gobierno como el de López Obrador, pero también a la clase política. Sí. A buena parte de los distintos sectores y de los distintos o diferentes partidos. Personas que eran extraordinariamente sensatas, que son muy capaces, que tienen una formación aparentemente muy sólida, hoy son incapaces de contradecir barbaridades que dice el presidente. Yo creo que es parte de la seducción de toda la experiencia populista. Los populistas son seductores, por eso están en el poder, y tienen la capacidad casi casi de intervenir en la psique de la gente, apelando a cuerdas y a sentimientos muy profundos. Los populistas son capaces de explotar los resortes más íntimos de la percepción personal, política, intelectual y cultural, las emociones. Es un fenómeno emocional del populismo. Entonces vemos cómo personas sensatas, preparadas, se entregan sin ningún tipo de recato al experimento populista. Yo creo que este es un tipo, digamos, en una tipología este sería uno de los casos. Otro sería simplemente el interés, el interés económico o el interés político, en donde se puede creer que el experimento populista puede hacer avanzar intereses económicos determinados o intereses políticos determinados, y entonces la decisión que aparentemente conviene es la adhesión al experimento populista. En otros casos hay miedo, empieza a haber miedo. Hemos visto cómo los reflejos del régimen también van, digamos, orientándose hacia la presión, hacia el hostigamiento, hacia el acoso de opositores, y esto lo vamos a ver crecer con el tiempo. Apenas está empezando. Apenas está empezando. Entonces me parece que hay gente que legítimamente tiene miedo de contradecir, de involucrarse, de oponerse, pues por razones personales, económicas, incluso muy legítimas. Claro. Y por otro lado creo que hay personas que, digamos, coinciden ideológicamente con el experimento populista, tienen una mente simple, creen en las soluciones simples a problemas complejos, les parece gracioso o atractivo el lenguaje populachero, las grasejadas, este baño permanente de pueblo, el tener un interlocutor o alguien que hable directamente con el pueblo, por el pueblo y con la voz del pueblo. Les parece atractivo el transferir la responsabilidad personal a un líder carismático que resuelve todo, un tabumaturgo capaz de darle solución a todos los problemas del país con su sola palabra, su sola presencia. Es muy atractivo y es muy cómodo pensar así. Entonces mucha gente así lo hace. Entonces yo creo que haciendo una tipología, esa sería, creo yo, por lo menos algunas de las más importantes, digamos, razones por las cuales hay ese arco, ese soporte, esta corte, digamos, de apoyo y de identificación con el experimento populista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!